Bienvenidos a los resultados de Superastro, miércoles 10 de mayo del 2023. Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta. Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas 4 cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas 3 cifras y el signo. O 100 veces lo apostado si aciertas las 2 últimas cifras y el signo. Astrosol Y el número ganador es 2 7 8 4 Signo Pisces ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.